El Plan de Desarrollo Institucional Educadora de Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental fue una construcción colectiva de toda la comunidad universitaria. Dentro de este Plan de Desarrollo Institucional damos continuidad a una línea muy importante de trabajo que es contar con una casa digna para la formación de maestros. Hemos avanzado en esta línea invirtiendo recursos del Plan de Fomento de la Calidad que fueron productos de la movilización social muy importante que toda la comunidad logró y principalmente por la lucha de los estudiantes. Con estos recursos adicionales hemos avanzado en la adecuación de los talleres para el programa de la Licenciatura en Artes Visuales. Lo que hicimos básicamente fue integrar los dos espacios, los dos accesos, eliminarlos y tener un solo acceso lo que nos permitió ampliar las áreas de los salones, en especial el salón de escultura, el taller de grabado y el taller del cuerpo. En primer piso se consolidó todo el área de talleres que tiene mayor altura, tiene más posibilidades de iluminación y en el segundo piso la sala de profesores, la sala de tutorías y las aulas de clase magistral. Y adicionalmente cuenta con un sistema de ventilación mecánica que va a tener extracción constante de aire servido en las áreas de talleres y salones con unas máquinas de extracción que van a dar a la fachada. Tenemos la inversión del Centro Educativo y Desarrollo Tecnológico, SIDET, que va a contar con unas instalaciones adecuadas y modernas para toda la comunidad. Se optimizó el uso del espacio para lograr otras cosas adicionales como la sala a la que se accede por una rampa que va a tener la posibilidad de hacer transmisiones o hacer sustentación vía streaming. Y aquí el área para el equipo de trabajo, tiene espacio para tres monitores, cuatro profesionales y los dos coordinadores. La sala de sistemas se va a llevar a cabo el traslado de los servidores y los racks que se tenían acá dentro del mismo espacio del salón. Ya van a disponer de ese espacio. Adicionalmente se le va a abrir un acceso alternativo a esta sala hacia el exterior por este punto. En este espacio se están adecuando dos servicios para el área de recursos educativos. Uno es el archivo, es en donde se van a almacenar todas las grabaciones históricas de la universidad. Y el otro es el estudio de grabación de video que se está adecuando con los aislamientos acústicos del caso y los puntos de red correspondientes para poder hacer transmisiones vía streaming o para poder hacer grabación de video en un ambiente aislado. Continuamos también canalizando recursos propios, otros recursos de la nación hacia esta casa digna. Estamos en el proceso del mejoramiento del área de salud. Una atención digna para toda nuestra comunidad y principalmente con los estudiantes. Tendremos tres consultorios de psicología para hacer aquellos acompañamientos emocionales, afectivos ante tantos problemas que tienen hoy en día nuestros estudiantes y en general la comunidad. Se interviene la misma área que se tiene pero se optimizan los espacios para lograr una mejor prestación del servicio. Principalmente se logra adecuar un espacio para el laboratorio bioclínico que estaba funcionando en el tercer piso del bloque B y que tenía muchísimas dificultades de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Y se albergan tres consultorios de psicología que son áreas nuevas para el servicio de salud. Esta zona del proyecto se adecuó para darle espacio a los dos baños para personas con movilidad reducida. El área de salud de la universidad no contaba con estos espacios. Se adecuó el área de enfermería y se traslada al consultorio de fisioterapia. Los servicios de odontología y consulta médica se van a seguir prestando. Estos espacios van a ser adecuados. Tendremos nuestro Centro Cultural Paulo Freire. Una apuesta, un sueño que será realidad para tener salas, hacer eventos, poder tener nuestro museo pedagógico insertado en nuestro Centro Cultural. La librería que esté conectada con el país y con la ciudad. Un centro para seguir pensando, defendiendo la educación pública de calidad, defendiendo la autonomía universitaria y defendiendo la formación de maestros de excelencia. Y va a albergar la librería, que va a quedar con muchísima más facilidad de acceso hacia las personas del exterior y va a funcionar el museo pedagógico que actualmente se encuentra en el IPN. Aquí va a ser la sala de lectura, el área de archivo y el área administrativa del museo. Esta es la sala principal del Centro Cultural. Tiene una capacidad de unas 200 personas. La sala contigua tiene una capacidad aproximada de 100 personas. Esto nos da un total de unas 300 personas, sin contar las áreas de exposición del museo y el área de librería. En el bloque P estamos adelantando una intervención en el costado oriental del edificio. Lo que se hizo fue retirar toda la teja, reparar la estructura existente en madera, pieza a pieza, retechar con el mismo sistema existente, es decir, con guadua, con el método tradicional y volver a techar. En las instalaciones de El Nogal se llevó a cabo una obra que intervino los baños principalmente. Se construyó un baño para movilidad reducida y se amplió la capacidad de los baños de damas. Adicionalmente, pues se reconstruyeron las redes hidrosanitarias. Se mejoró la estética general de los baños, aumentando la calidad de los espacios que le estamos brindando a la comunidad universitaria. Los esfuerzos que hacemos en esta línea Casa Digna también se ven reflejados en alianzas estratégicas. En nuestro Instituto Pedagógico Nacional llevamos a cabo una obra muy importante del parqueadero. Y ahora vamos a desarrollar un proyecto muy interesante, vamos a implementarlo, que es de apoyo a la Unidad de Educación Especial. Tuvimos la oportunidad de establecer un convenio con una empresa que se llama Silva y Soto. Nos ofrecieron tener el parqueadero pavimentado, que era un espacio del colegio que necesitaba ser intervenido. Tuvimos la oportunidad de mejorar las canchas de fútbol y el encerramiento que da a la carrera novena y a la carrera once B. También tuvimos una posibilidad a partir del patrocinio de proyección social de la vivienda, de mejorar las condiciones del gimnasio de los estudiantes de preescolar y de tener algunas mejoras para los estudiantes de educación especial. También con los servicios complementarios que tiene la universidad dentro de su presupuesto. Hicimos algunas mejoras, adecuamos dos salones de preescolar y tener algunas condiciones como rampas, como mejorar los caminos por los que transitan los estudiantes de tal manera que podamos contribuirles a mejorarles la seguridad. Quiero invitar a toda la comunidad universitaria y en especial a nuestros estudiantes para que recorramos nuestra universidad, apropiémosla, cuidémosla y defendámosla, porque todo esto ha sido con recursos de grandes esfuerzos, de luchas que se han dado y debemos cuidarlos y debemos usarlos de la mejor forma posible para poder tener esa formación de excelencia que tanto requiere el país, pero también seguir cumpliendo nuestro compromiso de unos sujetos críticos y comprometidos con la transformación desde la educación colombiana.